Velo y Lucho son una pareja de argentinos que desde hace cuatro años se dedican a viajar por el continente americano a bordo de una combi que fue adaptada como su hogar, quienes además presentaron en conferencia de prensa su libro titulado Libre Arte, en donde narran experiencias que han vivido por su paso en Centro y Sudamérica. Más algo nuevo, así como cuando apenas empezamos a viajar, no sabíamos cómo viajar, no sabíamos de qué nos íbamos a sustentar, no sabíamos un montón de cosas y todas aquellas preguntas que nos hacen de cómo vamos a vivir, dónde nos vamos a bañar, qué vamos a hacer, hasta cuándo y hasta dónde van, no teníamos esa respuesta y la fuimos descubriendo en el camino. En la exclusiva para STV Atlixco Puebla, compartieron que desde el inicio de su viaje comenzaron a viajar en una combi que con mucho esfuerzo compraron, explicaron que cansados de una vida de trabajo en oficina y con un sueldo poco fructífero, decidieron salir de Sao Paulo, Brasil hasta Alaska para conocer el continente americano. Como bien digo, como la escritura y con el dibujo, con el arte. Así que bueno, es una conjugación de 36 historias de lo que nos han pasado, más los aprendizajes, lo que nos dejó, la evolución que hemos experimentado. Entonces, bueno, más algunas ilustraciones que también he hecho yo en un papel comunicando una simpleza porque realmente fue una, con una, no tiene más que un dibujo hecho con bolígrafo y papel, entonces está también comunicada la simpleza con la que también tratamos de vivir aquí en nuestros 8 metros cuadrados que es la combi. Viaja y reite es el nombre de la inusual combi que ha sido adaptada para hacer su hogar en cualquier lugar al que ellos visiten. Esta unidad cuenta con lo indispensable como son cama, estufa, lavamanos, luz y una pequeña regadera. Vimos, esta es la luz, la cocina, se va montando todo, o sea, cuando por ejemplo estamos escribiendo así, usamos todo o trabajando, haciendo pulseritas, sino acá lo, se va armando, acá tenemos para lavar los platos, aquí y aquí para ropa. Acá la garrafa de gas, una garrafa de 5 kilos de gas, los platos, que como les contábamos, son dos platos, dos tenedores, dos cubiertos, dos tazas y ya. Y bueno, acá son dos armarios también, uno para cada uno, bueno, yo tengo un poquito más acá. Aquí, bueno, tenemos para guardar cosas, o sea, todos los espacios que sean útiles, que se usen. Y bueno, acá tenemos también para agua, también para tirar y para lavar platos, el cajón de verduras. Y bueno, el city tour es muy cortito, porque ya está, no le va a dar. Ah, y esta es la cama. Entonces a la noche jalamos hasta acá atrás más o menos, esto se cae y ya queda la cama. Además, Velo y Lucho no solo se dedican a viajar, sino también son creadores de diferentes artículos que son amigables con el medio ambiente, como lo son jabones, pasta de dientes, cepillos, entre otras manualidades. Finalmente, Velo y Lucho enviaron un mensaje a la ciudadanía para viajar y vivir al momento. Están en una, en una, ¿cómo se dice? En una ilustración que tratemos de bajar los miedos. Sé que hay miedos y que son reales los que están hoy en día, pero bueno, tratar de que se pueda bajar un poquito el nivel, eso yo creo que va a ayudar a que las cosas mejoren un poquito, o mejoren mucho, ¿no? Porque poquito, entonces, y bueno, que se animen a lo que sea, a lo que realmente esté guardado en ese lugar, en esa cajita, a lo que no se animan por alguna cuestión, que se animen, que se animen porque realmente hay un mundo bastante generoso y muy bueno, así que, bueno, que se animen a dar ese paso para cumplir el sueño. Sí, yo agregar solamente que por ahí los miedos perturban la mente y eso como empeora la salud, entonces, enviar mucha paz, porque creo que paz mental, de alma y física, o sea, somos una sola cosa, entonces eso nos da más salud a todos como sociedad, entonces, eso, les envío mucha salud, mucha paz. Y gracias Atlixco. Y gracias, gracias. Y pero nosotros en este momento estamos en Atlixco de las Flores, estaremos mañana también, así que si quieren nos pueden escribir por las redes sociales, se llama Viaja y Reite en Instagram, en Facebook, YouTube, y también vamos a estar distribuyendo el libro por, o sea, por correo de México a través de todo el país, o sea que quien quiera el libro lo puede conseguir fácilmente, nos escribe y ya, consigue el libro. Aquí está Liberarte. Miren, si quieren le vamos con las ilustraciones también. Le podemos mostrar un poco de cómo es el libro por dentro, para que se lleguen a una idea y se den muchas ganas de tener su propio libro de viajes, y se motiven y se inspiren, y ahí está un mapa del recorrido. El equipo de STB Atlixco Puebla les desea éxito en su recorrido por nuestro hermoso país y el continente americano. Para STB Atlixco Puebla, Rigoberto Santos.